La dirección de Industrias Culturales se convoca a esta mesa, nos parece un paso muy importante. En los últimos 10 años, del 2003 para acá, 12 años, se vienen consolidando una serie de políticas en el área audiovisual, que nos han llevado a tener 48 millones de espectadores en las salas, que nos ha llevado un 18% de espectadores para el cine nacional, que nos ha llevado a más de 4.000 horas de contenidos para televisión digital abierta, producidos en las 24 provincias de nuestro país. Y todo esto tiene un camino de consolidación donde la nueva convocatoria que hacen desde el Ministerio avanza en que esa consolidación sea con todos los actores del sector adentro. Y eso nosotros creemos que es lo que genera políticas de Estado y políticas que perduran en el tiempo. La conformación de esta mesa es sumamente importante. En los últimos 10 años el sector ha crecido exponencialmente, tanto a nivel territorial como a nivel, básicamente, de trabajos, de tareas. La TDA ha aparecido el videojuego y han aparecido un montón de actores y formatos nuevos. Así que es importante tener contacto cotidiano entre las cámaras que representan a cada uno de los productores o realizadores que agrupan a todos estos nuevos actores y ponernos a trabajar en políticas de fomento inclusivas. Acabamos de tener una reunión muy exitosa, estamos muy contentos. La verdad es que se convocó a todo el sector audiovisual y no faltó nadie prácticamente, desde sindicatos, organismos, el propio Inca que regula esta actividad. Nosotros desde Córdoba creemos importante en el sentido de federalizar la producción y la distribución de los contenidos audiovisuales, poder formar parte de estas mesas en donde uno puede encontrarse con los sindicatos, con las cámaras, con la industria, y poder entonces ver los diferentes intereses que tenemos, las diferentes realidades que estamos atravesando a lo largo y ancho del país. Desde nuestra experiencia de Córdoba, la agenda de temas que vamos tratando, que en algunos puntos se encuentra con la agenda de temas de la industria, que fundamentalmente se desarrolla en Buenos Aires. Creemos importante también la creación del MICA en este sentido y el fortalecimiento de estos espacios. ¡Gracias!